...horas donde tomó conocimiento que se habría producido a inmediaciones del asentamiento humano señor de Soledad Chancay un robo de una moto menor de placa de rodaje 2466B marca Sumo por tres sujetos inmediatamente se realizó un operativo logrando la captura de Llobet Caico Valladares Cano de 22 años Rommel Obregón Reymundo 19 y Eric Trisano Pachas Xocos de 18 integrantes de la banda delincuencial Los Pitufos Malditos del Asentamiento Humano Señor de Soledad en flagrante elito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado la recuperación de la mototaxi que he mencionado esta mototaxi fue robado al señor Simeón Cabello Arellán de 47 años habiéndose recuperado el mencionado vehículo ¿Ese vehículo lo utilizaban para delinquir? No, este vehículo lo han robado ¿Para la extorsión? A esta persona de Simeón Cabello Arellán inmediatamente por la intervención rápida que ha realizado la policía ha logrado recuperar la moto y capturar a estos tres sujetos ¿Pero no recibió llamadas acerca de una extorsión? No, porque la intervención ha sido inmediata la recuperación del vehículo ha sido inmediata gracias a la intervención policial de la comisaria de Chantal